Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva, el canal de multiservicio electrónica integral de Handa Silva. Espero se encuentren muy bien. Salud y bendiciones. Este es un video bastante informativo con referente al tema de televisores para los usuarios o incluso para los que están comenzando en el tema de la reparación también. Como saben, este canal está orientado más que todo a la parte técnica de personas que se dedican a la reparación. Pero es un video informativo para las personas que de repente quieren comprarse un televisor en estos últimos años que no sabe por qué le han comentado y es que le han salido mal los últimos que han comprado. Y me preguntan, ¿cuál es la peor marca hoy en día referente al tema de los televisores? O sea, ¿qué marca no comprar? Y es que realmente es difícil decir qué marca no comprar. Pero según mi experiencia, creo que la peor marca de los últimos años, la que está viniendo con mucho defecto, incluso televisores que fallan a los tres meses, cuatro meses de haber salido de la tienda y que muchas personas no pueden poner el reclamo porque botan la boleta correspondiente o la factura, es la marca Samsung. Por ejemplo, el que está atrás, es un televisor que tiene pantalla quebrada, pero justamente la pantalla está quebrada no porque se haya roto por un accidente. La persona quebró la pantalla a propósito porque pasó por diferentes tipos de servicio técnico, por decirlo así, y le dijeron que la pantalla tenía un cortocircuito y que no se pudo hacer la reparación correctamente. O sea, se logró salvar en un determinado momento, pero que ya después no duró mucho tiempo. El televisor que está atrás es un televisor de la familia Samsung, modelo CU, creo que CU8000, es del año 2023. Estamos en el año 2024, el televisor ya falló. Todo lo que es Samsung hoy en día, me he dado cuenta que Samsung falla mucho de lo que viene siendo el año 2020 para acá. Porque muchas personas de repente me podrían decir, no, es que yo tengo un Samsung del año 2012 y hasta los momentos no me ha fallado. O tengo un Samsung del 2015 y hasta los momentos no me ha fallado. O recién me falló. Claro, porque eran televisores creados antes del año 2020, se podría haber dicho que sí, eran, por decirlo así, como mejores. Pero los del año 2020 para acá, los del año 2020 para acá, no eran, no salieron básicamente buenos. Me llega mucho Samsung, me llama mucha gente de muchas partes del país, preguntándome, oye amigo, tengo un televisor que se me reinicia constantemente la pantalla. Pido el modelo, o incluso a veces le comento el modelo de primero, será de por casualidad la familia TU7000, TU8000, TU6900, o la familia Q, con Q de queso. Porque hay uno también con la familia Q, con K. Entonces, me dicen, sí, mira, está entre la familia TU, la familia Q, es decir, sí, porque no. Mira, fíjate, por ejemplo, voy a mostrar ahorita, en esta zona acá, voy a voltear un poquito. Ahí, mira, esa cantidad de televisores que están ahí, la mayoría son Samsung. Por no decir todos, son Samsung la mayoría, e incluso ese que está ahí también es Samsung. Y bueno, algunos que tuve que votar para, básicamente, no ocupar tanto espacio en lo que viene siendo el servicio técnico como tal. Entonces, si me preguntan qué marca comprar hoy en día, qué marca de televisor, podría decir que el G es una marca bastante buena, pero ya hoy en día decir cuál televisor va a salir bueno, es mentira. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que se está fabricando últimamente muchos televisores que están durando poco. Eso se conoce como exolencia programada y muchas veces la falla de los televisores del último tiempo, por decirlo así, es que colocan fallas determinadas en puntos estratégicos para que no sean reparados. O para que cueste la reparación. O incluso para ver si en algunos casos se repara, el aparato no dure mucho. Por ejemplo, las fallas de reinicio, amigo y compañero, las fallas de reinicio, es decir, el televisor prende, aparece el logo, luego se vuelve a apagar, prende, el televisor se vuelve a apagar. Eso es una falla ocasionada por un panel dañado, por un panel en corto, por un televisor que tiene una pantalla en cortocircuito, que el panel ya está variado. Que muchas veces se puede rescatarse y para un par de meses no más, más de allí no. Es decir, básicamente es como si lo que estuviéramos comprando fuese basura. Básicamente es una burla para lo que viene siendo el usuario. Y de hecho hay muchos reclamos con referente a muchas marcas, pero sobre todo Samsung en los últimos años está viniendo bastante, bastante mal. Lo otro que están haciendo también los fabricantes de temas de televisores es no colocándole marco a los televisores. Marco o bisel. ¿Qué es eso del marco o bisel? El marco o bisel es esto. Esto es el marco o bisel. Esto que está acá. No, en los últimos modelos, sin importar la marca, sin importar la marca, llegaron y pegan. En la familia TU, en la familia Q, por ejemplo, de Samsung, llegaron y pegaron el display. Eso justamente también es para que el televisor sea mucho más desechable y que cueste muchas veces reparar. O incluso que en el desmonte del servicio técnico se trice la pantalla. A más de un servicio técnico se ha comentado en la comunidad electrónica que ha pasado eso. No es una cuestión, amigos, que están para... Básicamente son aparatos desechables. De hecho, justamente lo fabrican con eso. Y básicamente se ha montado una especie de negocio, por decirlo así. ¿Por qué? Porque lo están haciendo más delgadito, más delicado, sin tornillos, con fallas extremadamente graves, por decirlo así. Graves, porque no son fallas fáciles, sino que son fallas graves que hacen justamente que el aparato dure poco. Entonces, si bien es cierto que el video está orientado a qué tipo de marca es la mejor o la peor, por decirlo así, pues yo no recomendaría hoy en día Samsung. Samsung está viniendo muy mal, muy malo, y es la realidad, es la realidad y no hay que negarlo. La marca Sony me han dicho que es buena, la marca LG también, yo tengo varios LG, me han salido bastante buenos, y eso pues. Entonces, les dejo este video informativo que de repente pueda ayudar a algunas personas a adquirir su aparato nuevo. Suscríbete al canal, bendiciones para todos, espero que se encuentren muy bien.